Ciudad de México Notimex guiona el uso de paneles solares en hogares, y en la industria permite reducir el pago bimestral por el servicio eléctrico, pero también contribuye en el cuidado del medio ambiente. Hoy en día, la energía solar es la más barata que existe, por lo que la industria de servicios y producción pierde competitividad al adquirir energía más cara, que se refleja en el encarecimiento de los productos que compran los ciudadanos, afirmó Daniel Robles-Muris, director general de SunCore Solar Energy. Mercado fotovoltaico en México El mercado fotovoltaico está en auge, debido a los constantes incrementos en las tarifas de consumo eléctrico, sin embargo, no existe una planeación previa, lo cual es necesario para tener un crecimiento ordenado, indicó. Una de las principales ventajas para el uso de paneles solares es la recuperación de la inversión en poco tiempo, además de que no se queman tantos combustibles fósiles por lo que baja la huella de carbón a nivel país, contribuyendo así a la disminución del calentamiento global. Para la implementación de dicha tecnología en los hogares o en la industria, es necesario realizar un trámite de interconexión con la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Ello, para que el organismo autorice y se proceda a la instalación de los paneles, y comenzar a generar ahorros que van desde el 30 hasta el 99% en el pago del recibo de luz, aseveró Robles-Muris, Alemania. Ejemplo a seguir Alemania es el ejemplo a seguir a pesar de sus limitaciones de luz solar solo 4 horas aprovechables, mientras que México es el tercero a nivel mundial con mayor irradiación solar. Es decir, es uno de los países con más horas de sol, una ventaja estratégica considerable que no se ha explotado como se debe, opinó el experto. Por ello, es necesario dar a conocer las bondades de este tipo de sistemas, pero los programas no solo deben publicitar, también deben educar a la población respecto a su funcionamiento, ya que es nula la información sobre los beneficios que dicha tecnología puede generar en los hogares. Esto, dijo, se conjuga con la ausencia de esquemas de financiamiento por parte de las instituciones tradicionales, aunado a la falta de programas que estimulen su uso, son los principales obstáculos para propiciar su crecimiento. Ámbito industrial En el ámbito industrial, de no aplicar algún tipo de energía renovable, en el largo plazo se tendrán problemas serios para competir contra países europeos y asiáticos que hacen uso de ellas desde hace mucho tiempo. Cabe destacar que, gracias a la reforma energética, si bien, el sector no nació con ella, sí se potencializó y las energías renovables como la eólica, geotérmica y la biomasa, tienen oportunidad de desarrollo, añadió el empresario. Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Baja California, Durango, Estado de México, Quintana Roo, Sonora, Yucatán y próximamente Hidalgo, son los estados donde Suncor tiene presencia. Desarrolladores de energía El objetivo ahora es convertirse en desarrolladores de energía con la instalación de granjas solares en el sur del país, para generar energía más barata para el mercado eléctrico mayorista, dijo. El impacto social y ambiental que genera esta tecnología son factores importantes para la compañía, destacó el Ejecutivo, queremos realizar un cambio en la cultura, y en la manera de pensar de los mexicanos, que el económico no solo sea el tema principal, sino también concientizar. Guión, por Eduardo Martínez Guión, por Eduardo Martínez